no no necesito pero ya que aseguraron que si ya ya lo estoy en el año Bueno, buenas noches a todos A todos los Los oficinados, a todos los amigos de la familia Alvarado De la familia Alvarado Nieves Este Pues Yo soy uno de los primeros que Que quiero Enfrentar esta situación Y que voy a hacer Esta situación Yo voy a respetar La decisión que tomen mis sobrinos Máximo, mi sobrino Saico, mi sobrina Goya, la dama de plata Que tomen Que tomen sus hijos Nos acaban de avisar Su servidor Daniel Alejandro Alvarado Nieves Y su servidor Martín Antonio Alvarado Nieves Estamos lejos de casa Estamos lejos de De la Ciudad de México Acabamos de recibir una llamada Que nadie quiere recibir Por Porque Esas semanas son las que más duelen Las que más lastiman Yo lo único que Que quiero Agradecer Y quiero Estar muy tranquilo Conmigo mismo Con mi persona Con la persona Que es de Daniel Alejandro Alvarado Nieves No con el luchador No con Con el brazo de platino No con el superbrazo No con los brazos Sino con los seres humanos Con los hermanos Con los hijos Con los amigos Con los Lo que somos Unos seres humanos normales Que tuvimos Tres grandes seres humanos Como fue Jesús Alvarado Juan Alvarado Y ahora José Luis Alvarado Nieves Lamentablemente Mi Mi hermano José Luis Alvarado Acaba de De terminar su etapa En este En este mundo En este ciclo De vida Perdón Pero estamos Recibiendo muchas llamadas Estamos Estamos consternados Estamos tristes Antes que todo Estamos Muy conscientes Estamos muy tranquilos Porque En lo personal Como hermano Como hermano Cumplí Como hermano Estuve bien Como hermano Lo vi Como amigo Fue mi mejor amigo Como Compañero de trabajo Fue Lo máximo Sangre Mi sangre Se me va A hoy Lo único Que le puedo decir A toda esa gente Los mosqueteros Del día De estar arriba En el cielo Hoy la avalancha Alvarado Estó otra vez arriba Haciendo De sus grandes Haciendo muchas cosas Esto no lo hago Ni con fines De lucrar Ni con fines De que sepan Que existimos Brazo de platino Que existe Superbrazo No No Está hablando Daniel Alejandro Alvarado Nieves El ser humano Martín Antonio Alvarado Nieves Ser humano Los hermanos Posiblemente Posiblemente no podamos Llegar De la vida Mi hermano Posiblemente No nos podamos Despedir Pero es tan fuerte Pero es tan fuerte Y tan doloroso Que en esta pandemia Están pasando Muchas cosas Que se estén yendo Gente querida Seres queridos Pero hay un solo Dios Él sabe por qué Hace todo Un abrazo muy fuerte Para nuestro sobrino Saeko Máximo Goya Kaori Cama de plata Mucho, 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 mucho Mucho amor Para desocuperarse Lo único que les puedo decir Esta es la única vez Que su servidor Daniel Alvarado Va a hablar en el video Es la única vez Que van a saber de mí Hacia la muerte De mi hermano Jesús José Alvarado Hoy el cielo está de fiesta Los mosqueteros del diablo Están llegando al cielo Hoy la arena celestial Está Pero feliz De tener a los mosqueteros del diablo Gracias a todos los compañeros A toda la gente Que se está comunicando En verdad En verdad que Ni a mi peor enemigo Le deseo esto Hoy Se va un amigo Se va un compañero Se va Un hermano Pero más Se va un padre Que a su modo A su forma Quiso a sus hijos A su ser Amó a sus hermanos A su forma Quiso a toda su familia José Como yo te decía José María José María Nos vamos a hablar Otra vez Perdón Son llamadas Tras llamadas Tras llamadas Tras llamadas Muchísimas Muchísimas gracias A todos los que nos están hablando Muchísimas gracias A toda esa gente Que está con nosotros Otra vez La familia Andalaba Recibe un golpe Y como se los vuelvo a repetir Yo lo único que voy a hacer Y este es el único video Que voy a poner En mi face Y este es el único video Que voy a hacer en vivo Gracias Dios Gracias Dios Por llevarte a los mosqueteros del diablo Por volver a juntar A los mosqueteros del diablo Hoy Quedan dos Alvarado Los dos más chicos Daniel Alejandro Alvarado Miedes Martín Antonio Alvarado Miedes Y mi hermana María Guadalupe Alvarado Miedes Hoy Le doy gracias a Dios Que mi hermano está descansando Gracias al doctor Cantú Gracias a muchísima gente Gracias a mi hermano A mi hermano no de sangre Pero mi hermano de corazón José Luis Telles A todos los que nos están hablando Y que están pendientes de nuestro dolor Muchísimas gracias En verdad Se los juro Estamos fuertes por fuera Pero derrotados por dentro Gracias Gracias a todos Por el apoyo Y por las demás Mi hermano va a ser velado Mi hermano va a ser velado Un día Un ratito Y va A ser enterrado Un día de mañana No sé que vayan a decidir sus hijos Pero Los que gusten acompañar A mi hermano Va a estar en Va a estar en En la jornada de Arrodillo Ahí en En Eduardo Molina 68 Ahí vamos a estar Yo no voy a estar Voy a estar en mi hermano Porque vivimos lejos Muchísimas gracias A todos los que nos están llamando A mis primos A mis primas A mis parientes A todos Gracias Gracias por todo Hoy Hoy esta fecha va a ser Inolvidable Para los Salvador Otra vez Hoy lo único que yo les puedo regalar A todos Muchísimas gracias A mi sobrino Oscar Manny A mi sobrino Ocio A toda la familia Alvarado Alvarado Nieves Alvarado Mendoza Al Alvarado Ruiz Al Alvarado Lava A todos A todos Yo sé que me hace falta Muchísimo Por lo enseñar Yo sé que todos Están atendientes Pero yo le doy gracias A Dios Que mi hermano Ya está descansando Que pasó loco Olvida ¿Sabes qué gordo? ¿Sabes qué pupé? Dondequiera que estés Marrano Te tengo envidia Porque estás con tus Mosqueteros Del diablo Cabrón Como ustedes decían Que hay fe Que hay fe Uno para todos Todos para uno Gracias Gracias Pepe Cuídense todos Gracias Por estar atendientes Que los bendiga Gracias por todo Gracias por sus Sus cosas No sé Si tú quieres Agredir algo Detrozado Destrozado Totalmente Cada vez Nos estamos quedando Más solo Los Alvarado José José Luis Alvarado Nieves Acabas de partir A la presencia De Dios Y con mis padres Y con mis padres Y tus demás hermanos Sé que lo pudimos Hacerlo En vida Perdón Perdón por todo Perdón por el gallo Que nos hicimos Perdón por todo Lo que nos hicimos Me duele Porque eres Mi hermano Pepe Por aquí Me destrozo Porque cada vez Estoy más solo Cada vez Me estoy quedando Más solo Ya no puedo Le pido a Dios Mucha fortaleza Dios que tenga Su santa gloria Gordo Chulo Abraza a mamá Y a papá A Juan A Danarón Y a Chucho No me da tristeza Porque ya no puedo Más Cada vez Más solo Gracias a todos Gracias Disculpen Disculpen Gracias 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 a todos Y los que gusten Acompañar a mi hermano Va a estar ahí En la funería Arudillo En Eduardo 68 En el Eje 1 Norte Como dice O decía José María Hasta la vista Bebe Como yo te espero Gracias 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 Gracias